También habló la jefe de control interno de Encerpa, la doctora Liliana León, quien habló de todo ese proceso, dijo que ella le tocó hacer como una auditoría para meterle el diente a estas denuncias que vienen presentando, revisar para ver quién tiene la razón, quién no la tiene y encontraron los hallazgos. Dice ella, hay varios hallazgos, ahí nombró algunos, ahí nombró algunos y la verdad pues que todo esto ya está en manos de las autoridades y vamos a esperar como se dice qué pasa, qué pasa, qué pasa y la verdad pues ayer como que los funcionarios llegaron a un acuerdo y bueno vamos a hablar, vamos a pronunciar porque todas estas denuncias que están haciendo nosotros nos estamos quedando callados y se pusieron a la tarea a realizar las respectivas investigaciones y quiénes fueron los que encontraron estos hallazgos. Liliana León es la jefe de control interno de la empresa de Encerpa. Efectivamente como lo manifiesta la gerente de Gleisa en estos momentos, la auditoría de control interno se realizó pues dándole cumplimiento a mi rol dentro de evaluación y seguimiento a todos los procesos que se manejan dentro de la empresa, se hizo una auditoría al proceso de acometidas. Dentro de esta auditoría se encontraron varios hallazgos, 14 hallazgos. Vamos a resaltar los cuatro que son los más importantes por lo cual pues queremos pues darle claridad a los que están manifestando y es que dentro de esa auditoría se encontró que no se contaba con unos procedimientos establecidos para darle el manejo adecuado a estos cobros y acometidas de acueducto y alcantarillado. Por este motivo se realizó un plan de mejoramiento el cual en estos momentos le está dando un cumplimiento con todo el área comercial que son las personas competentes para poder darle cumplimiento a este proceso. También se evidenció que actualmente el marco tarifario estaba desactualizado, no cumplía dentro de su marco establecido y tampoco con APU. Entonces por eso también se hizo la respectiva modificación para poder nosotros trabajar y liquidar estas acometidas tal como lo establezca el marco tarifario. También se encontró que el funcionario que estaba realizando estas liquidaciones no era el competente porque no cumplía con la función tal como lo establecía su manual de funciones. Por tal motivo se tomó la decisión de hacer unos cambios para asignar a la persona competente de realizar este procedimiento. Entonces esos fueron los hallazgos encontrados en la auditoría que realizó la oficina de control interno. O sea que se puede decir que no hay ningún tipo de regularidad en estos procesos. Sí, tal con los hallazgos que les estoy mencionando fueron los que fueron evidenciados durante la evaluación, pero el cual se hizo ese plan de mejoramiento para que se dé pues el cumplimiento oportuno y efectivo y lograr pues así la calidad del proceso. ¿La ley lo permite? Sí, señor. Claro que sí. Bueno, Liliana León, jefe de control interno de Enserpa, hablando de estos hallazgos que encontraron y la verdad pues sobre todo tiene que ver con el tema de acomitivas y 14 hallazgos. Cuatro de ellos son los más graves sobre qué tiene que ver con la parte acomitiva, el plan de mejoramiento no lo estaba cumpliendo, el marco tarifario estaba desactualizado, o sea, quién sabe con qué estaban cobrando. Y el funcionario, esto es lo más delicado también, el funcionario que estaba allí en este cargo no cumplía con los requisitos, o sea, no era el idóneo, no era el adecuado y les tocó cambiar porque de pronto hasta el mismo funcionario no tendría la culpa, ¿no? O de pronto lo estaban utilizando. Uno no sabe, bueno, no sabe qué pudo haber pasado allí, pero no entregaron detalles de nombres ni nada, porque esto ya está en manos de las autoridades.